¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Como saben, seguimos trayéndoles videos enfocados en las 10 clases de Hearthstone, utilizando cartas de la nueva expansión Academia Skullo Man, se lo va a aparecer por acá. En esta ocasión, toca el turno a Cazador de Demonios, en donde estaremos utilizando 3 arquetipos diferentes de la clase. Así que si no se quieren perder estas partidas, los invitamos a ver el video completo en nuestro canal de YouTube. ¡Muy bien! Aquí estoy en un nuevo video para mostrarles el deck de Cazador de Demonios que voy a estar utilizando el día de hoy. Tenemos la nueva arma, el arco tiro certero, tenemos otro esbirro, nuevo carcelero de espíritus, esta ya la habíamos visto, este también, este también. Estoy prácticamente con un deck agro, corte de alma, coloca los fragmentos, ojo vamos a estar probando los fragmentos por ahí con ese deck, golpe de caos, la nueva legendaria, Cazador Experto Kryn, tenemos por ahí una nueva carta también, Mística Rompefragmentos, tenemos el Sobrestante Sátiro, tenemos Tejesombra Congelada, tenemos la nueva legendaria, Estudiante Estrella Estelina, tenemos a Cain Furia del Sol, tenemos la nueva arma, Rebana Médula, tenemos Lapideria Fragmentalma, tenemos la Calavera de Gul'dan y otra legendaria nueva, Almóloga Malicia. Vamos a ver qué tal nos va con este deck. ¡Contra Jaina! ¿Qué tal viajeros? Ya estamos aquí listos para una nueva partida. Ahora tenemos Cazador de Demonios, nos vamos a ir muy, muy agro. Vamos a ver si este mago nos puede aguantar. ¿Qué tenemos en mano? Tenemos tus demás personajes, son inmunes mientras atacan. Creo que me gusta, pero yo creo que esa Jaina o es por congelante o es hechizos. Entonces, bueno, me la voy a quedar por cualquier cosa para tenerla ahí. De todas maneras, tenemos como turno uno definitivamente. Después de que tu Vero ataca uno de tus Vero también lo ataca. Creo que tenemos una buena mano, me la voy a quedar toda. Vámonos de lleno a ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va con este deck de Cazador de Demonios. Insisto, estoy muy emocionado por esta oportunidad que me otorgaron los chicos de Blizzard para probar estas nuevas cartas, al mismo tiempo que streamers importantes y pro players. Así que, bueno, vámonos de lleno con esto. Yo creo que aquí tenemos un turno interesante. No podríamos bajar estas dos para generar esa presión de tablero que queremos sí o sí. Entonces, vámonos de lleno con la emoción de esta agresión de Cazador de Demonios. Estrenando el arma y preparando esos golpes. Después de que tu Vero ataca a un esbirro, tus esbirros también lo atacan. Ok, pensé que era héroe, pensé que era héroe. Igual y creo que fue, creo que no estuvo tan bien. Pero ok, vamos agarrándole un poco la onda, ¿no? Tus esbirros también lo atacan. Creo que tal vez no fue una buena idea porque él me puede estar limpiando. Y si yo le pego con el arma, supongo que el esbirro también lo va a hacer. Entonces tengo que irme full face, de plano. Y pues bueno, vámonos de lleno arriba. Sí, porque si le pegaba abajo, yo creo que ahí nos puede limpiar. Sí, es que si le pegaba con arma, probablemente también le iba a pegar con el otro y no queríamos eso, ¿no? Entonces, pues no vamos a ver qué pasa. Inflica tres de daño, un esbirro, coloca dos fragmentos de alma en tu mano. Esto es para limpiarle algo. Yo voy a seguir full daños. Full daños. Vamos lo más agresivo que podamos. Barrera de hielo, obviamente, para tratar de amortiguar toda la agresión que vamos a estar generándole aquí con un cazador de demonios. Vamos a ver qué más tiene este mago. Ya vimos que tenía como estertores, rubo de cartas. Todavía no leo bien, todavía no leo bien qué está manejando el oponente. Entonces, aquí yo creo que necesito bajar esta cuanto antes, cuanto antes. Primero, obviamente, voy a atacar para testear ese secreto. Vamos a ver qué hace. Ok, barrera. ¿Quieres mi respeto? ¡Gánatelo! Nosotros vamos a seguir ahí con el daño a cara. Vamos a ver si podemos tratar de rushar. Obviamente, tenemos la calavera de Gul'dan para el siguiente turno. Él parece ser quien trata de sacar secretos. Me pregunto si será el que bajató tres en daño al tablero. Está robando. Me pregunto cuál será su win condition. Tengo mucha curiosidad por eso. Ojo, ojo ahí. Tus demás personajes son inmunes mientras atacan. Entonces, voy obviamente a limpiar. Me voy a ir a cara. A ver qué pasa. Se activa tres de daño a todo. Está bien. Podríamos imaginarnos ese escenario. Entonces, creo que no está mal. Nosotros vamos a seguir generando presión por este lado. Tenemos otra vez el tablero lleno. Y preparamos literalmente calavera de Gul'dan para nuestro turno 6. Y empezar a mover un poco más rápidamente esto. El oponente tiene 25 de vida. Necesito buscar ese letal lo más rápido posible. Vamos a ver. Ya se gastó sus dos bloques de hielo. Ok. Tiene ahí orador del sino. Va a congelar a uno. Nosotros tenemos teóricamente 2, 4. Podríamos bajar calavera de Gul'dan. O podría limpiarle este. Tenemos 2, 4, 5, 6. Y nos falta un daño. Con el otro lado yo creo que va esta. Vamos a tener que sacrificar esa arma. No importa. Pero para que viva. Para que viva un poquito ahí. O podría ser este. Inflige tres de daño en esbirro. Son 3, 4, 5, 6, 7. Y me puede ir con los demás a cara. Sí. Esto también puede ser bien. A ver. ¿Qué será mejor? Arma. 4, 5, 6, 7. Y le entro 2. Creo que voy a hacer eso. Creo que voy a hacer eso. Porque esta carta al final es como cara. Entonces vamos a bajarla de 1. 4. Ahora tenemos 5. 6, 7. Seguimos convocando más esbirros. O sea, no importa que nos haya congelado a este. Y seguimos generándole presión. Estamos atacando a cara directamente. Vamos a ver cuántos más daños podemos. Nos congela mesa. Probablemente va a buscar una limpieza. Orador del sino. Muy bien. Aquí ya nos complicó. Porque yo exagerando podría tener 7 daños. Nos acaba de congelar arma. Ya no tenemos esos daños. Entonces de cierta manera estamos como complicados. Por cada fragmento de alma en tu mazo. Invoca un 3, 3 con acometida. Ok. Yo solo podría bajarle 3. Pues ni modo. Vámonos por Gul'dan. Literalmente nos regaló como ese turno. Porque no puedo hacer nada más. No puedo ni siquiera limpiar ahí. Entonces creo que está jugando muy defensivo. Me gusta. Probablemente escogió ese mago. Justo para pelear contra cazador de demonios. O nuestros dex agresivos. No tenía nada más. Parece ser que tiene puras áreas y limpiezas. Vamos a ver hasta qué punto le funciona eso. Obviamente yo tengo que seguir convocando lo más que pueda. Para seguir generando esta agresión en tablero. Voy a... Cuenta conmigo. Camarada. Vámonos por aquí. Vámonos. Todo el daño que pueda generar en este golpe. 7. ¿Y qué viene por aquí? Destruye un fragmento de maná de tu mazo. Para infligir 3 de daño a todos los demás esbirros. Esto es para limpieza. Ahorita no nos va a servir. Y el oponente al final, al fin y al cabo, no nos está jugando tan agresivo. Entonces vámonos aquí. Y... Convocamos. Yo creo que voy a... No sé si bajar esta arma o no. Ahí tengo esa duda. Porque convocaría dos fragmentos. Pero ahorita no sé si quiera sacarlos. O mejor esperarme a esto. Quizás voy a esperarme un turno más. Para ver qué hace el oponente. Vamos a ver qué hace el oponente. Obviamente no quiero hacerme limpieza a mí mismo. Vamos a ver. 7. 7. Tiene puras áreas. Definitivamente tiene puras áreas el oponente. Ahí, claro, con pingo, lo que sea, puede limpiarnos sin ningún problema. Bien ahí. Imagínense que hubiera fallado. No se hubiera dado chance de convocar a uno más. No estuvo mal Talnos ahí mostrándonos un poco qué tan efectivo es ese. 7, 8, 9, 10. Igual no voy a poder convocar tantos de estos. Pero la presión sigue. La presión sigue. Convocamos otros dos fragmentos de alma. Yo voy a bajar la nueva legendaria. Y si no me equivoco, creo que me va a convocar como 3 o 4. No. 2, 4. 4 nos va a convocar. Y aparte tiene una acometida. Entonces está muy fuerte eso. Yo sigo generándole presión a cara para tratar de destruir completamente a este mago. No sé si tenga otra ventisca ahí y también daño de área. Si no tiene, pierde. Gepetto creo que no es suficiente. Ok, va a tener dos opciones ahí. Si saca maligos, podría tal vez funcionar para buscarle las limpiezas. Se va por secreto que... Buena jugada. No pudo hacernos nada. Este cazador de demonios con los fragmentos está muy agresivo. Muy bien, viajeros. Rápidamente vamos a probar un deck más armado de los que salgan por aquí. Voy a irme por uno de cazador de demonios. Que creo que muchos ahí quieren ver qué hay. Entonces vámonos por... Aliados demoníacos. A ver, la malicia. La malicia de malicia. Vamos a seleccionar este deck. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo rápidamente ahí en... Todavía creo que tenemos chance de jugar una más rápida de cazador de demonios. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a jugar agresivo. Obviamente seleccioné una clase muy, muy agresiva. Y cazador de demonios creo que es muy llamativo por ver todas sus nuevas cartas. Y por dónde va. Por dónde van los tiros. Vamos a ver si nos enfrentamos. Si logramos encontrar oponente parece ser que sí. Vamos a jugar una partida más. Venga. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va ahí. Otro, otro, otro. Vamos contra Feno. Vamos contra Feno Hearthstone. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a... Ay. Aún tenemos cuentas que saldar. No sé si quedarme este. Me lo voy a quedar. Ahora, el problema es que él es Big. Casi seguro. Bueno, vamos a ver si nuestra presión puede ser suficiente o no. Lo que yo tengo que impedir es que él llegue a turnos altos, ¿no? Entonces voy a tratar de jugar lo más rápido posible. A ver qué tal nos va. Vamos a ver qué hace ahí Feno. Ok. No hizo nada. Yo insisto. Tengo que ir full agresión. Full agresión con este cazador de demonios. Insisto, lo desconozco. Ahí más o menos parece que no es un cazador de demonios tan agro. Es un poco más control. Entonces podría ser que sobrevivamos un poquito. Un poquito ante la agresión de este druida. Obviamente yo tengo que jugar face, face, face. Lo más rápido que podamos. Vamos a ver qué hace este druida. Empieza ahí a rampear. Uy, muy, muy buena jugada. Nosotros no tenemos nada. Este es obviamente para hacer limpieza de daño. No lo quiero viajar en este momento. Entonces solo voy a ir a pegarle. La venganza es mía. Tenemos por ahí un turno 4 interesante. Vamos a ver él qué hace. Tenemos lástima ya cartas pesadas. Él va a rampear. Se nos va a ir en ventaja. Vamos a ver qué pasa ahí. Rampeo doble. Veo complicado esto. Veo complicado esto. Destruye un fragmento de alma. Alma 5 de ataque. Ok, pero no tenemos todavía fragmentos. Destruye. Pues nada, vamos con este. Dos daños. O sea, necesito generar minions en tablero. Lo más que se pueda. Sí, él ya va a empezar. Él ya va a empezar. Uy. Robo cartas. Y aparte va a tener otro cristal de maná para hacer otra cosa. Uy. No, esto creo que... No hay manera. No hay manera. Wow, se curó. Más que daños, decidió curar. Prefirió curar. Insisto, creo que no estuvo nada mal el play. Obviamente lo que yo quiero es hacer daños, pero no tengo. Entonces, vamos a ver si nos sale algo que nos convoque cristales. Tenemos para hacer daños, pero no tengo cristales en deck. Entonces no funciona de nada. Pues voy a tener que pasar. Voy a tener que pasar. Vamos a ver qué tal le va a Feno. Feno, vamos a ver qué hace ahí, qué hace ahí. Y sí, es que ya estamos complicados. Obviamente él no nos va a limpiar nada. Él cree que tenemos esos libros pequeños. Ojo. Casi les puedo apostar a que cree que... Sí, él va a robar. Él va a tener cristales de maná extras. Increíbles plays. Yo no puedo pasar por ahí. Definitivamente no puedo pasar. Necesito algo que me convoque cristales de maná. Para tratar de buscar el paso, ¿no? Vamos a ver si sale. Increíble que no nos tocó nada de fragmentos. Definitivamente no tengo nada. No tengo nada. Voy a bajar a este 5 para tener tempo. Y tal vez buscar un turno más. Pero nos fue horrible. Nos fue horrible ahí. Porque no pude romper cristales de maná. Al final no pude romper cristales de maná. Ya. Sí, no. Ese druida. Ese druida Vig con ese hechizo y rampear. Está brutal. Está brutal. Ni hablar, ni hablar. Le tuvimos una partida más con un cazador de demonios. Aquí nos tocó contra Feno. ¿Qué tal, viajeros? Ya estamos aquí en un nuevo video. Aquí tenemos una teoría aquí con cazador de demonios. Vamos a ver lo que tenemos. Esta es carta nueva. Carta nueva. Esta ya la habían visto. Carta nueva. Ya la habían visto. Ya la habían visto. Ya la habían visto. Carta nueva. Carta nueva. Ya la habían visto. Ya la habían visto. Ya la habían visto. Carta nueva. Vamos a ver qué tal planeo. Carta nueva. Ya la habían visto. Carta nueva. Ya la habían visto. Ya la habían visto y ya la habían visto Vámonos con esta segunda opción de Cazador de Demonios A ver que tal nos va Muy bien viajeros Ya estamos aquí listos Para jugar de nuevo Y nos vuelve a tocar contra Feno Que Feno ya nos había Ya nos había dado una paliza Con ese druida Entonces pues bueno, vámonos A tratar de jugarle pues Lo más agro que se pueda Porque acuérdense que no nos rampió mucho Nos bajó un buen de value y GG Entonces vamos a ver Si tenemos Si tenemos un buen play Con estas Cartas agresivas que tiene Cazador de Demonios, vamos a ver que ocurre Él va a rampear, recuerden Ok Nos lo quitó, se quitó daños Prácticamente eso fue quitarse daños Nosotros no tenemos Nada, necesito esperar que llegara Turno 4, un turno más Coloca dos fragmentos Y es un 4-2 Ahí va el rampeo Es increíble Como siempre a Feno le tocan Esas cartas La vez pasada Igual nos hizo lo mismo Y bueno Nosotros aquí estamos tratando De darle De darle lo más posible Vamos a ver que ocurre Ahí nos hace Nos va a meter un daño Ok Nosotros ya vamos a meter cristales Vamos a empezar con la cuestión De los fragmentos 4 daños a cara Ahorita yo tengo que hacerle Toda la cantidad de daño Que pueda Antes de que él me convoque Sus towns Y sus locuras Si no me equivoco Es con el hechizo de 7 Teóricamente Teóricamente todavía no alcanza A menos que tenga Inner Bade O alguna de estas cosas O la flor Que le da dos cristales Entonces ahí está Hablando de la reina de Rob Yo creo que sí No Y cera Si Que horrible play Que horrible play Bueno buena para él Vamos a ver si nos sale bien Vamos a ver si nos sale bien Destruy en frag Más 5 de daño Nosotros tenemos que hacer ya Full Full agresión Y Tratar de terminarlo ya Siguiente turno Si es posible Ojalá nada más Tiene 5 cristales de maná Yo tengo ahí para silenciar Y marginar Igual con Kay Puedo Tratar de hacerle el daño directo Aunque ponga towns Entonces Creo que esta Creo que esta fe Va a ser para nosotros Vamos a ver que ocurre Vamos a ver que ocurre Porque también Viene este turno 7 Ok Si bajara Kay De una ganamos Tengo 4 No creo que todavía no ganamos Necesito aguantar Aguantar un turno más Entonces El play va a ser Lo voy a pegar con este aquí Cuidado con la gema Cuidado con la gema Voy a Hacer 5 6 5 Creo que es este y poder de héroe De una Este Si Ahora Estoy Completo Listo Ok Vamos a ver Si lo logramos Ahí le metimos 4 de presión Creo que ya vienen los towns Ya No se si va a limpiar a ese Creo que igual no le sirve de nada Creo que Bueno igual podría robar cartas De hecho si nos pega Va a perder su Su pantera Y va a robar cartas Ahora La pregunta es Si quiere No quiere dejarnos nada De hecho fue Fue el play Ese fue el play Ese fue el play Nosotros Que va a pasar Porque le puedo meter 4 más a cara 4 5 6 7 No yo creo que voy a tirar Nada más esta Y a ver que ocurre Esta muy complicado Otra vez No creo Uff Le pegó 2 a cara Estuvo muy bien Tenemos 4 Del poder de héroe Kane le va a bajar 3 4 5 Tiene 7 daño Uy Ya perdimos No 9 Si Ese druida Está fuertísimo Y no le podemos ganar Yo creí que la teníamos La teníamos Pero Es que ese hechizo Le ha dado La partida Afeno Y pues bueno Este fue otro deck De druida Que tratamos ahí De armar Pero pues no nos funcionó bien Y que les digo Yo soy Tommy No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes sociales De suscribirse a nuestro canal de Youtube Y bueno Nosotros ya nos seguiremos viendo En un próximo video Hasta entonces